Estamos en Tomaolivas ¿En Tomaolivas? Aquí venimos a pasear a nuestro perrito Mira la moto de agua Mira la lancha Está a lo justo sobre el sol Hasta allá ¿Qué estás haciendo? No sé Lo que yo creo que es esto Para el parecer como una garra de ahí Al no suena al salón de espada ya El asamble ¿Lo ves? ¿De lano? Ya, sí Es como el muelle de los... Privado será esto, ¿cierto? Mira, ya están como las guardias marinas Con las luces No sé, acá se ve ¿Se ve? Sí No sé ¿Esos son más como rentals? Sí Sí No 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 Pero esto no es playa ¿Qué es lo que es? Es un lago Bueno, pero es una playita, po Donde la gente viene A estar Con su toalla A broncearse A nadar A hacer deportes acuáticos Andan todos casi desnudos Es lo de hoy ¿Ah? Es lo de hoy Enseñar los nipples Los nipples La corneta Todo ¿Verdad? Entonces... Es como lo que están jugando en pelotas allá No, aquí Aquí Se da una foto para allá Aquí vamos Aquí está bonito Aquí tenemos El pastito ¿Cierto? Pastito Arenita Los deportes Que No hacen Más que Hacerse patos En el... Uy, casi 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 Llegado en el hoy Simplemente la gente se viene A solear Casi Desnudo Pero bueno No importa Así ¿Cómo lo explicas por qué No existe La... 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 La red La red aquí Este... En verano Generalmente lo van a... Ponen por las canchas de vallibon Ya Esto En invierno Es una pista de patinaje Esto se congela Ya, no explica bien eso que es mentira A ver ¿Qué es lo que pasa? Aquí El pequeño lago se congela ¿Qué es lo que pasa? A la... A la mitad Hacen... O sea, ponen un árbol Y... ¿Qué? Ya, que estaba hablando Tengo fotos ¿Cómo van a poner un árbol en la mitad? Y más para allá Ponen otro pedazo Nada más le quitan la nieve encima Sí Y es puro... Para patinar Para jugar hockey Oye... Y si... Y pueden mostrar como la extensión del lago ¿Sí? Claro Es muy grande En total Incluso hasta allá Hasta allá Porque hay parte de allá Sí De allá está el maille ¿Cachai? De todos lados Estamos como en un muevo Las casas de los ricos Ok, estamos aquí en Big Moo Este... Simplemente viendo todos los sabores, colores Necesitamos la carta Jodera Ni monito art Terra Y M Muk Númeras Te точки Lame Nos Vamos Te